Hay muchas personas que dicen que los adventistas se equivocan cuando hablan de un juicio investigador. ¿Qué hay de nuevo, profe? Con Walter Vey Presentado por Martin Smith Episodio 56. El juicio investigador puesto a prueba. Bienvenido de nuevo a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Bienvenido, Walter. Bienvenido a usted también. Gracias. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, discutiremos algunas preguntas de nuevo. Y me gustan los temas que la gente pide. Como la última vez en el que tuvimos un buen estudio bíblico en Romanos 3. Veamos qué tenemos hoy. Veamos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias nuevamente por reunirnos. Nuevamente te pedimos que bendigas nuestras mentes con la iluminación del Espíritu Santo. Y también a nuestros espectadores. En el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos la última vez, las preguntas son muy, muy importantes. ¿Sabes? Cuando estaba en la universidad, a veces los estudiantes tenían vergüenza de hacer preguntas. Porque algunas personas se burlarían y los molestarían, etc. Pero siempre opiné que no hay tal cosa como una pregunta irrelevante. La pregunta es algo que requiere una respuesta. ¿Sí? Que el Señor nos ayude de acuerdo con lo mejor de nuestra capacidad para dar respuestas cuando hay problemas. Y si no sabemos, debemos decir que no sabemos. ¿Hay alguien que nos puede ayudar? Exactamente. He oído en alguna parte que la única pregunta estúpida es la no pregunta. Correcto. Esa es una muy buena manera de decirlo. Aquí hay una pregunta que se nos ha presentado. Hay un versículo en la Biblia que dice, Cuando Jesús murió, fue a predicar a los que murieron en el tiempo de Noé. ¿Qué significa esto? Verás, en los credos de las iglesias tenemos la declaración, Ascendió al infierno. Pero por supuesto, esta palabra en la Biblia, infierno, es en realidad, tumba. ¿Sí? Así que, si tienes un concepto diferente del infierno, como un lugar donde van aquellos que no mueren, en una posición correcta para con Dios, entonces puedes desarrollar esta confusión. Y hay algunos versículos que parecen indicar que esa es la forma en la que deben interpretarlo. Los versículos a los que se refieren están en primera de Pedro, capítulo 3. Leamos lo que dice aquí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí vemos el plan de salvación nuevamente. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, esto es solo la declaración de que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Ahora, analicemos esto cuidadosamente. Se está refiriendo al espíritu. Vivificado en espíritu. Resucitó de entre los muertos, ¿no? Ahora, por el mismo espíritu, también predicó a los espíritus que están en prisión. La Biblia llama a la tumba una prisión. Por lo que estas personas están muertas y el Espíritu Santo estuvo activo entre ellos también. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ahora, la pregunta aquí es, ¿Acaso Dios trabajó en esos hijos de desobediencia en el tiempo de Noé a través del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Absolutamente. Leamos esto de esta manera. De modo que este espíritu, este Espíritu Santo, también estuvo activo en el tiempo de Noé. Estas personas ahora están muertas, pero en el tiempo de Noé, el Espíritu trabajó con ellos como lo está haciendo con nosotros hoy. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua. Básicamente, este versículo dice que el mismo Espíritu Santo que está obrando en nosotros, trabajó en los días pasados con los que ahora están muertos, pero que vivieron en el tiempo de Noé. No está diciendo que Jesús fue a un lugar llamado infierno y habló con esas personas de allí. Esto es realmente bastante simple. Si sabes que la palabra Hades significa tumba, entonces esa confusión no existiría. Básicamente, ¿qué provocó la confusión? Las doctrinas de las iglesias. ¿Y de dónde sacaron sus doctrinas? De Roma. ¿Cómo justificamos nuestra creencia de que el hombre no puede perdonar los pecados a la luz de Juan 20, 21 al 23? Estos versículos dicen básicamente que a quienes remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se les retuvieréis les son retenidos. Vayamos a algunos versículos de la Biblia para tener algo de claridad aquí. Lucas capítulo 5 versículo 21 dice, Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En otras palabras, era de conocimiento común en aquellos días que solo Dios perdonaba los pecados. Y debido a que Jesús le había dicho a esa persona que él sanó tus pecados te son perdonados, esto se considera una blasfemia. La conclusión es que solo Dios puede perdonar los pecados. A la luz de esto, tenemos que interpretar los otros versículos. Pablo aborda este tema y dice, ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Por lo tanto, ¿no es posible que juzguéis las cosas sencillas que suceden en una iglesia? Lo que Jesús estaba diciendo es que si la iglesia juzga un asunto simple, digamos que un hombre es sorprendido en adulterio, entonces la iglesia tiene el derecho de juzgar y decir que este individuo está bajo censura porque ha transgredido la ley. Y si no se arrepiente, si no se disculpa y vuelve a estar en armonía con los principios de Dios, permanecerá excluido. Digamos que se mudó con alguien mientras estaba casado. Entonces está viviendo en transgresión. Y la iglesia, conociendo las normas, dice, disculpe, estás bajo censura. Luego, si él hace las cosas bien y se arrepiente, la iglesia lo aceptará. Dios reconocerá esa censura como un acto correcto. No significa que el pecado de ese individuo es perdonado por la iglesia. Significa que tiene la capacidad de juzgar un problema y hacer recomendaciones basadas en los principios de la ley de Dios. Eso es todo lo que significa. Por favor, establezca un argumento sólido para la doctrina del juicio investigador solamente de la Biblia. Hay muchas personas que dicen que los adventistas se equivocan cuando hablan de un juicio investigador. Las palabras juicio investigador no aparecen en la Biblia. Pero eso no significa que el principio de un juicio investigador no aparezca en la Biblia. cualquier tribunal de justicia tiene varias fases de actividad. Cuando un caso es presentado ante un juez primero hay una discusión acerca de si la persona es inocente o no. En otras palabras hay una investigación. Sí. Sí. Puede que no lo llames así pero eso es en realidad lo que ocurre. De eso se trata un caso judicial. Y una vez que se haya llevado a cabo la investigación puede producirse un pronunciamiento de sentencia. Después del pronunciamiento de sentencia hay una ejecución de esa sentencia. En otras palabras tienes una investigación tienes un pronunciamiento y tienes una ejecución del juicio. Juicio ejecutivo. Esas son las fases del juicio. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? ¿Hablas sobre estos temas de alguna manera? Veámoslo cuidadosamente. En primer lugar hay un juicio en la Biblia sabemos eso lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento y es muy consistente. Así que hay un juicio leamos algunos versículos Ecclesiastes 12-13 El fin de todo discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala. Entonces habrá un juicio ¿no es así? Definitivamente. ¿Y quién es el que está juzgando aquí? Dios. Dios. En segundo lugar el juicio es para todos los hombres Romanos 14 versículo 10 Pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todo juicio ha sido entregado a Cristo. En un sentido muy interesante Cristo mismo también está siendo juzgado. Sí. Porque había una guerra en el cielo y Satanás acusó al gobierno de Dios. En otras palabras él acusó a Jesucristo de práctica injusta dado que él fue eliminado del cielo y sin embargo Adán y Eva tenían redención. Así que Cristo y su justicia sus acciones correctas también están en cierto sentido siendo juzgadas. el tercer punto es que el juicio será para justos y para malos. Ecclesias 3 3 17 Y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgará Dios porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Así que estarán justos y malvados. Jesús los refiere como a las ovejas y a las cabras los peces buenos y los peces malos. Habrá una separación. Hemos establecido que hay un juicio. El juicio será para los justos y para los malvados. Nadie está excluido. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Pablo lo dice bastante claro. No puedes como ser humano determinar los motivos del corazón. Deja eso a Dios. Deja eso a Dios. Ahora el cuarto punto es que habrá una investigación ya que los libros de registro se abrirán. ¿Sí? Daniel capítulo 7 versículo 10 ¿Sabes? Podemos leerlos aquí pero también podemos ir a la Biblia. Genial. Siempre me gusta ir a la Biblia directamente y podemos mirar el libro de Daniel y podemos ir a Daniel capítulo 7 y es interesante que en el capítulo 7 él describe estas criaturas estas bestias que surgen estos reinos que surgirán y desde el versículo 9 tenemos un nuevo párrafo y dice estuve estuve mirando hasta que fueran puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía delante de él millares de millares le servían y millones y millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos ahora martín ¿dónde toma lugar esta escena? en el cielo toma lugar en el cielo y los libros se están abriendo ahora ¿qué libros son estos? hay varios libros mencionados en la biblia el libro de la vida por cierto ¿quién está escrito en el libro de la vida? cada persona cada persona está escrito en el libro de la vida así que Cristo murió por todos pero ¿puede tu nombre ser eliminado del libro de la vida? desafortunadamente sí desafortunadamente sí ¿y en qué será basado eso? en sus decisiones y acciones correcto yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego mientras que la escena tiene lugar en el cielo se están diciendo grandes palabras aquí abajo y él mira a través de la corriente del tiempo hasta que esa entidad será destruida así que básicamente Daniel 7 nos habla de una escena de juicio que tiene lugar en el cielo y los libros se están abriendo ahora ¿cuál sería el propósito de abrir libros? para mirarlos observarlo leerlo ver de qué se trata e investigar si alguien está en el libro de la vida o no hay hechos de tal naturaleza que no estarán tachados en el libro de la vida tenían fe etc capítulo 21 de Lucas versículo 36 dice velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre en otras palabras llegará el momento en que te presentarás ante el hijo del hombre y darás cuenta pero los libros ya han sido estudiados en el cielo antes de eso antes de eso bien el quinto punto es que habrá una declaración de veredicto así que debe haber una investigación los libros fueron abiertos y cuida de cómo vives tu vida porque eventualmente te encontrarás con Cristo y te confrontarás con lo que se haya determinado a partir de esa investigación y luego habrá una declaración de veredicto y algunas personas dirán cuando escuchen el veredicto señor señor no hicimos todas estas cosas maravillosas en tu nombre en tu nombre y él dirá apartados de mí luego hay una palabra interesante practicantes de anomía del griego de su orden contra la ley de Dios no debemos olvidar esto apocalipsis 22 11 dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía en otras palabras cuando esa investigación haya llegado a su fin para toda la humanidad entonces Dios demarca el límite y dice que de ahora en adelante los que fueron injustos sean injustos todavía los que fueron justos sean justos todavía y si él es santo permanecerá santo si él es profano seguirá siendo profano en otras palabras el tiempo de gracia ha terminado por lo que esto es un cierre final para toda la escena del juicio apocalipsis 22 versículo 12 dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para reencompensar a cada uno según sea su obra esta es mi pregunta dice que vendrá pronto y su galardón con él ¿qué es esa recompensa? bueno será vida eterna o juicio eterno bien es el veredicto de todo el juicio investigador bien entonces esta decisión debe tomarse ¿cuándo? antes o después de que él venga antes de lo contrario no puede traer su recompensa consigo no puede venir con la recompensa así que obviamente existe esta investigación la declaración del cierre del tiempo de gracia y luego cuando él venga su recompensa vendrá con él ahora en la resurrección ¿hay más de una resurrección? sí sí tiene la resurrección de los justos y el resto de los muertos no se despertará dice la biblia y permanecieron en las tumbas ¿cuánto tiempo? durante mil años así que solo si eres parte de la primera resurrección eres parte de la resurrección de los redimidos si eres parte de la segunda resurrección entonces esa es una muy mala noticia significa que estás perdido eternamente en sexto lugar habrá un juicio ejecutivo hemos pasado por las fases Apocalipsis 20 versículo 11 dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos versículo 15 y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego esto es después del milenio esta es la segunda resurrección así que aquí tienes esta gran trono blanco los injustos son resucitados y enfrentan las consecuencias de sus acciones y si no estaban escritos en el libro serían arrojados al lago de fuego ahora el versículo 14 había definido a ese lago de fuego y si leemos el versículo 14 dice y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado de fuego esta es la muerte segunda así que es la destrucción final de los malvados la segunda muerte de la cual no hay resurrección el séptimo punto que nos gustaría mencionar es que habrá una limpieza de los justos tienes que ser limpio de tu transgresión porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios así que Hebreos 12.23 nos dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos se está refiriendo a la iglesia y dijo que aquí hay personas que ya no son injustas sino que ahora han sido declaradas justas tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que estudiamos esto el punto número 8 que queremos mencionar es que habrá una rendición de cuentas digna de los justos antes de la segunda venida de Cristo debe tener lugar antes de la segunda venida de Cristo porque de lo contrario no podría haber una recompensa y una resurrección de los justos porque debe haber sido declarados justos no es así de lo contrario habría tenido que resucitar a todos luego de declarar justos e injustos correcto y eso no es como sucede solo hay una resurrección de los que murieron en Cristo y que son considerados dignos es importante que estudiamos esto con cuidado ahora Lucas capítulo 20 del versículo 34 en adelante dice entonces respondiendo Jesús les dijo los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento no usaremos este versículo para hablar sobre el matrimonio y cómo ser el matrimonio en el cielo se trata simplemente de ser considerado digno de obtener ese mundo y la resurrección de los muertos por lo que deben haber sido considerados dignos ¿sí? ¿qué significa eso? significa que debe haber sido un estudio para ver si eres digno sí debe haber habido una investigación para ver si eres digno entonces estos contados como dignos versículo 36 dice velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre en la investigación tienes que ser tenido por digno de lo contrario no puedes ser parte de la primera resurrección ¿correcto? miremos esta palabra tenido por digno contado como digno ¿qué dice la Biblia? la palabra es katakcio y está en la concordancia para considerar completamente merecedor de ser tenido por digno ahora según Moulton y Milligan en esta palabra griega no significa hacer digno sino contar como digno y aquí de nuevo hay una diferencia entre el catolicismo y el protestantismo el catolicismo enseña que eres hecho digno mientras que la enseñanza del protestante es que eres tenido por digno en otras palabras es la justicia imputada e imparcial de la cual nos apropiamos por fe lo que nos hace tenidos o contados como dignos por lo que el regalo es siempre un regalo del dador y no es algo que se alcance eventualmente se trata de una justicia ajena imputada e impartida por lo que ninguno puede presumir de modo que espero que esto responda a la pregunta de si hay una investigación o si no la hay y ojalá que también responda que ese juicio investigador es anterior a la segunda venida de Jesús tiene que serlo de lo contrario no podría haber resurrección de los justos ni ignorar a los injustos la personificación que hará Satanás de la segunda venida de Jesús ocurre antes o después del cierre del tiempo de gracia tiene algún sentido engañar a las personas después del cierre del tiempo de gracia no no cualquier forma de engaño mediante el cual induzcas a las personas a seguir una enseñanza en particular debe tener lugar antes hasta el cierre del tiempo de gracia Satanás será pasar por ángel de luz antes del cierre del tiempo de gracia y él usará palabras de Cristo mismo para llevar a las personas lejos de la verdad y de la ley de Dios y someter a través de su punto de vista y la gente será engañada por él pero los que conocen la Biblia sabrán que Jesucristo no vendrá de esa manera número uno la Biblia nos dice que los justos se reunirán con él en las nubes en otras palabras él no tocará esta tierra con sus pies mientras que este impostor será visible de ciudad en ciudad caminando sobre el suelo y sus palabras serán contrarias a la palabra de Dios por ejemplo dirá que el día de reposo ha sido cambiado pero no hay ninguna declaración en la Biblia de que ese es el caso y no debe tomarse a la ligera lo hará de una manera que será muy difícil de distinguir tendrás que estar conectado a Dios y anclado a su palabra absolutamente es un maestro del engaño y fue un mentiroso desde el principio ¿qué significa caminar en el espíritu? Gálatas 5.16 bien en Colosenses 1.27 leemos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria en otras palabras ¿qué significa caminar en el espíritu? significa tener a Cristo significa tener a Cristo en ti ¿y quién obra cuando Cristo está en ti? Él es Cristo quien obra en ti que es la esperanza de gloria ahora ¿puede Cristo estar en desacuado? de acuerdo con sus propias enseñanzas ¿no? en otras palabras ¿cuál es el criterio para determinar si alguien está caminando en el espíritu o no? si está guardando la ley y viviendo de acuerdo con la biblia viviendo de acuerdo a la biblia y haciendo lo que dice la biblia porque eso es lo que Cristo vino a hacer Él era la encarnación de la ley así que en otras palabras si quieres saber si alguien está justificado o no y si está caminando en el espíritu tienes que preguntarte ¿cómo dice Santiago? si las obras no están de acuerdo con el espíritu entonces no estás caminando de acuerdo al espíritu la biblia lo deja bastante claro en el capítulo 5 de hechos que Dios les da su espíritu santo a los que le obedecen correctamente así que ahí tienes los criterios sobre si alguien está caminando en el espíritu o no por sus frutos los conoceréis la obediencia sin temor y fe también es inútil es totalmente inútil ¿no dijiste una vez que no es la gente buena la que va al cielo? son las personas obedientes las que van al cielo y a la gente no le gusta esa declaración porque suena legalista sí pero ¿no dijo Jesús que si me amas guarda mis mandamientos? ¿eso es obediencia? es obediencia ¿entonces muestras amor con la obediencia? la otra cosa por supuesto es ¿cuál es el motivo para guardar los mandamientos? ¿es el miedo? el miedo no te hará llegar al cielo ¿cuál es el motivo? ¿acás es el amor? si me amas guardad mis mandamientos esto significa que debes haberte analizado en paralelo con este argumento en el que eventualmente lo ves desde el punto de vista del que Dios ve exactamente no debes tener solamente fe en Jesús debes tener la fe de Jesús él dice he guardado los mandamientos de mi padre sí por lo tanto cuando se estudian los mandamientos y los internalizas y ves que son perfectamente lógicos y absolutamente necesarios para que la paz la armonía y el amor florezcan entonces ya no es un mandato sino que es un acto de amor el hecho de mantenerlos amén hay un periodo de 40 años entre las plagas el éxodo y la toma de la tierra prometida durante ese periodo los israelitas eran un pueblo terriblemente terco que desafiaba al señor que estaba entre ellos ¿puedes por favor referirte al antitipo de ese periodo? jajaja esa es una pregunta muy interesante en realidad hice una serie completa sobre eso que se llama transformación total tal vez puedas poner un enlace a eso digamoslo suavemente sea lo que sea lo que hicieron los israelitas cuando eran un pueblo terco lo hemos mejorado jajaja si la gente de Dios actualmente no es menos testaruda que los antiguos israelitas sin importar el aspecto que toques toma la dieta por ejemplo estaban deseando las ollas de carne de Egipto el israel moderno el pueblo de Dios hoy anhela las ollas de carne de Egipto esa bonita palabra murmurando murmurando idolatría tenemos tantos ídolos solo que toman una forma diferente y sí creo que la gente quizás debería tomarse su tiempo y analizar esa serie lo que es importante para mí en esa serie es la historia de la Biblia si tienes todo ese conocimiento pero no hay transformación sí entonces no vale nada no es suficiente tener un conocimiento mental del plan de salvación puedes citar cada versículo de la Biblia el diablo es muy bueno citando versículos de la Biblia pero si no se aplica al corazón entonces no es el bálsamo de Gahat ¿correcto? así que sí hay gente terca en la actualidad hay un antitipo y está bien vivo exactamente y ¿quiénes somos nosotros para decir son ellos los tercos? hay muchos muchos aspectos en nuestras vidas en los que calificamos perfectamente como gente terca correcto por favor podrías hablar sobre el segundo gran éxodo y qué tan cerca crees que estamos de él bueno ¿de qué se trataba el primer éxodo? fue salvación de una esclavitud física ¿cuál es el segundo gran éxodo? es salvación de la esclavitud espiritual servidumbre al pecado hay un éxodo que tiene lugar en nuestra vida personal cuando aceptas el evangelio entonces hay un éxodo de la esclavitud del pecado hacia la salvación que te es ofrecida por Cristo esto se lleva a cabo a nivel individual pero luego también tienes una salvación corporativa así como los israelitas como nación fueron sacados de la esclavitud de Egipto que sirvió como un tipo para que el pueblo de Dios al final saliera de esa esclavitud saliera de Babilonia en otras palabras la esclavitud del pecado Babilonia es confusión sincretismo y mezcla de verdad y error Dios dice que salgamos de ese lío porque se ha convertido en una casa de demonios una casa de todo pájaro inmundo detestable hay un falso espíritu santo que nos lleva a la rebelión contra la ley de Dios en lugar de estar en armonía con la ley de Dios salid de ella para que no seáis partícipe de sus plagas y no entréis en juicio y el juicio tiene una base como hemos discutido nuestro anterior programa la cual es la ley si la transgresión de ella salid de ella pueblo mío y ese llamado final justo antes del cierre de la gracia nosotros como pueblo de Dios estamos básicamente en Baal peor en ese gran momento en que esa apostasía final se lleva a cabo incluso dentro de la iglesia y hay una separación una sacudida incluso dentro de la iglesia y después de eso entraron en Canaán entonces el pueblo de Dios entrará en la Canaán celestial una vez que termine el tiempo de gracia las plagas hayan caído y Cristo allá ven a buscar a su pueblo por lo que hay un éxodo individual y un éxodo corporativo y ¿cuán cerca crees que estamos de ese éxodo? estamos a las puertas ¿no tuvimos una así? Amén